No me estáis viendo, estoy intentando arreglar esto. A ver. Creo que sí, que ahora sí. Bueno, pues, primero, disculpadme. Disculpadme, en vez de compartir pantalla, le daba a colgar la emisión. Eso por un lado. Y... Sí, requesí la línea para dar. Como la de la piscina. Que soy así de inútil. Que le he dado a... En vez de tener pantalla, he colgado la emisión. Y después empezó una nueva emisión. Pero yo tengo todos mis vídeos que empiezan, se inician por defecto como oculto. Lo tengo así configurado para poder editar los vídeos antes de ponerlos públicos para que los veáis. Entonces, cada vez que yo iniciaba una nueva emisión, me salía en oculto. Entonces, no la veía. Y por eso era lo que a mí tampoco me saltaba. Y a vosotros tampoco. Y ahora he estado ahí tocando. Estaba al teléfono con mi hermano y tal. No sé. Imagino que me habréis estado viendo. Intentado solucionar esto. Creo que ahora sí. Porque yo ahora sí me veo aquí ya en mi móvil. Así que ahora, si queréis, esperamos un poco y tal. Y si entráis por aquí por el chat. Ahora lo que voy a intentar... A ver si no la lío. A ver si no la lío. Y voy a intentar irme a donde me he ido antes. Que es aquí la sala de control del directo. Donde yo veo aquí el chat. Y se supone que si le doy aquí, me veo también lo que yo estoy emitiendo en este mismo momento. Vale, estupendo. Pues ya tengo aquí el chat. Y me estoy viendo yo. Y os veo lo que escribís y demás. Bueno, pues está por aquí Reque. Hola Reque, Ángel, Angelito. Muy buenas. Y mi hermano. Que... Nada. El sorteo creo que se ha emitido completo. Porque cuando le he dado a detener la emisión en... Perdón, a dejar de compartir pantalla. El sorteo estaba hecho. Ha sido cuando ya... Entonces el sorteo ha quedado hecho. Han quedado los dos... Los dos... El ganador y el reserva. Ya está... Ese vídeo va a quedar ahí subido. Y ahora ya voy a continuar con esto un ratito. Por si los que estéis por ahí y tal, pues... Queréis... No sé. Charlar un rato o algo. No sé si os apetecerá o no os apetecerá. La verdad que... Que no lo sé. Yo sé que está ahí mi hermano... He estado hablando con él por teléfono. Está mi hermano con varios por ahí por el... Por el Skype. Varios de los amigotes de todos los días. Y... Y nada. A ver. Reque. Sí, sí. Ha salido tú, Reque. Yo lo he visto perfectamente. Creo que los dos lo hemos visto igual de bien. Ha salido tú en primera posición. Eso lo ha visto todo el mundo. Si no, iros a ver el vídeo. Clarísimo. Ponía Reque te... Imagino que ha salido bien el cartel que he puesto encima, Reque. Hoy no. No siempre. No todos los días van a ser domingo, mamón. Bueno, pues... El vídeo este, ya os digo. Si va entrando algunas personas que quieran charlar a un rato o lo que sea. La otra vez en el otro... En el otro directo me dijo mi hermano. Hombre, te puedes haber quedado un poco. Que había varias personas ahí. Ya... Imagino que también había varias personas en el chat. No lo he mirado porque estaba con el tema de la pantalla de sorteo de visión y no lo he visto. Pero si entran algunos y tal y queréis hacer alguna pregunta, pues... Pues bien. Pero si no entra nadie, pues nada. Los que están aquí ahora mismo, la verdad, que son los amigotes del Skype. Así que si eso... Pues me voy ahí al Skype con vosotros. Y ya está. Eres más soso que la sal. Ya lo... Ya ves. No sabes tú bien, Ángel. Tengo menos arte. Cualquiera dirá que soy de Sevilla, ¿eh? Que meta el reque, ni de coña. Si no es capaz de matar... Mira, me he pegado tres cuartos de hora viéndolo intentando matar a un Predator entre tres tíos. Y el Predator se lo ha cargado 45 veces. Son más malos que... Madre mía. A este tío no lo meto ya aquí ni loco. Bueno, pues nada. Por supuesto, darle la enhorabuena a los ganadores. Al ganador, perdón. Y al segundo, si no viene el primero, pues también darle la enhorabuena por haber quedado ahí semifinalista. Y a la mayor brevedad, que se ponga en contacto conmigo el plazo que he dicho el del vídeo. Y se llevará la gama completa de Moreliquid, que la tengo por aquí, lista ya para enviársela. Y estos tres liquiditos para que los disfrute ahí a tope. Acordaros de que vienen... Que no me lo he vapeado, ¿eh? Lo que falta, ¿eh? Que son formato TPD, que le falta 10 mililitros, que hay que rellenar con Niko Kit. No penséis que yo ya he metido aquí los cicos. Yo tengo aquí los míos que ya... Bueno, ya me los he pulido. Ya la verdad que me queda poco. Lo mismo se queda alguno por aquí por casa. Ya veremos. ¿Queremos ver a Reque en ropa interior? No. No. O sea, lo querrás ver tú, Ángel. Yo no. Te garantizo que yo no. Bueno, pues... No veo a nadie por aquí, por el chat, aparte de los del Skype, la verdad. Así que... Nada. Voy a colgar la... La llamada del vídeo este. Era... Perdona, ya os digo. Si alguno habéis querido interactuar conmigo un poco, lo que sea, y no... Y he colgado y os he cortado un poquito el punto... Las cosas del directo. Imagino que es así. ¿Qué vamos a hacerle? Y... Mira, uno de los... Hola, Martín. Cherbabaz. Madre mía. Un saludo desde Argentina. Nos están viendo por ahí. Estupendo. Y... Yo os digo. Voy a... Voy a cortar la emisión esta, ¿vale? Porque era... Eso, mantenerme aquí un poco... Yo no soy de esto de mucho, de directos y demás. Las resoluciones de los sorteos sí las hago en directo para que la gente vea... Hola, Nathan. Las emisiones en directo sí las hago en... Perdón. Las resoluciones de los sorteos sí las hago en directo para que la gente no piense que hay aquí algún tipo de... De engaño y demás, ¿vale? Por eso es por lo que lo... Por lo que lo hago en... En directo, ¿vale? Pero no soy yo mucho de directo. Y... Tampoco, ya os digo. La otra vez me dijo mi hermano, quédate un poco. Ah, mirad lo que me han traído los reyes. Una camiseta. Con mi logo, ¿eh? De puta madre. Y en la espalda así de grande. Muy guapa. Y... Y ya os digo. Que el quedarme... Aquí un rato era porque la última vez me dijo mi hermano. Hombre, había un montón de peña... En el directo. Te puedes haber quedado un rato chateando con la gente. Eres musoso. Eres más y eso que la hostia. No eres sociópata. Y todo eso es cierto. La verdad es que... Que todo eso es cierto. No, que está sudada. La camiseta está sudada. Ya huele a... A sovaca mora. Que me la puse ayer y ya huele a... A sovaca mora. Bueno, a lo mejor así vale más. Y nada, pues eso. El hecho de quedarme aquí era... Parreque. Sí, si está sudada, parreque. Y... Sí, el logo lo tengo atrás, Ángel. Lo tengo aquí en la parte de atrás. Tengo un logo así, pero es más en tonos un poco... Así... De esto, ¿sabes? De este color. Así. Juanillo, ¿qué pasa? Pues sí, hombre. Pues sí. Pues nada. Os voy a... Os voy a dejar, ¿vale? Porque... Se ha ido... Imagino que la mayoría de la gente estaría pendiente del tema del sorteo. Además, había puesto ahí el... La programación del evento y eso. Y... Y era por eso. Por quedarme un poco por si alguien quería charlar un rato y demás. Pero no entra mucha gente. Ya lo del sorteo también ha sido culpa mía. Está claro. Por la cagada de darle a colgar en vez de... En vez de dejar de compartir pantalla. Y... Y nada. Así que voy a... Voy a colgar la llamada esta. Y me voy al Skype con la gente que está aquí en el chat. Que son prácticamente los... Los amigotes. Y un saludo a los que sí habéis entrado. Porque veo que está por ahí Nazan. Y mi amigo que es desde Argentina, Martín Cherbabaz. También un saludo a ellos que han entrado aquí al chat de maíz. Si alguno otro lo está viendo. No estoy viendo ahora mismo si tiene muchos espectadores o no. Puede ser que haya alguno más. Juanillo, si yo me quedo. Pero si estamos... Es que estoy aquí hablando solo. Prefiero estar con vosotros en el Skype. Tampoco... Yo era el que quedarme era por eso. Por si alguno tenía algún interés. No sé. Saber alguna cosa. Preguntarme. No sé. Qué talla de algo tengo para algún regalo. O algo. Pues era para eso. Pero en caso de que como nadie está entrando. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Sí me quiero acordar. Que iba a quitar el vídeo este. Este vídeo lo iba a quitar. Pero no lo voy a quitar. Y lo voy a dejar. Porque quiero darle mi más sincera enhorabuena. Y decirle lo muchísimo que me alegro. A un amigo. Que él sabe muy bien quién es. Algunos los conoceréis. Ha salido en algunos directos. Y se llama Hugo. Y quiero darle la enhorabuena. Porque ha encontrado curro. Además en un tema que le gusta. El tema del vapeo. Ha encontrado curro. En un rollo de tienda de vapeo. Y me alegro muchísimo por él. Yo sé que le hacía mucha falta el trabajo. Y estar trabajando. Y tener la cabeza ocupada. Y ha empezado el año con el mejor pie posible. Ya os dije en un vídeo. Que esperaba que todo fuera muy bien. Que encontraréis trabajo o dinero. Por Hugo me alegro un montón. Porque además de amigote. Es un tío que le hacía mucha falta. Un tío súper currante. Un tío de puta madre. Y que me alegro un montón. Un montón de que por fin tenga la cabeza ocupada. Y que esté haciendo algo. Y ganando unas perrillas. Que el pobrecito estaba pasando muy muy mal. Y así seguramente tenga la cabeza ocupada. Y esté ahí en el Tajo. Seguramente no nos esté viendo ahora. Porque se ha tenido que trasladar. Para ese trabajo. Y desde aquí. Os lo vuelvo a repetir. Estoy encantadísimo. Encantadísimo de que Hugo esté currando. Y sobre todo en este tema. Estoy. O sea. Una alegría brutal. Nos lo puso por un chat que tenemos de Whatsapp y demás. Y me puse contentísimo. O sea. Como si me hubiera tocado un trabajo a mí. Hugo. De verdad. Me alegro un montón por ti. Y este vídeo lo voy a dejar aquí. Aunque no haya valido para nada. Ir a Peña no estar hablando mucho conmigo. Y estar aquí. Solamente los conocidos. Pero lo voy a dejar nada más. Que para que queden aquí estas felicitaciones. Para ti Hugo. Porque de verdad. Te lo mereces un montón tío. Y nada. Que Juan. ¿Cuál es tu líquido preferido? Pero si lo sabe perfectamente. El que tú me regales. El que es gratis. Pues sí. Pues sí. A ver. Me pone por aquí Martín Cheruanás. Que tiene algunas consultas. Pues dispara Martín. Venga. Antes de que nos vayamos. Me quedo un poquito más. A lo mejor engancho a alguien más. Y resulta que al final esto. Empieza. Estas cosas empiezan así. Esto es la pescadilla que se muerde en la cola. Esto es empezar. Así que venga. Si tenéis alguna preguntilla por ahí. Ponedla sin problema. Pueden contestar si puedo. Claro. Ya sabéis que yo no soy el number one de los cacharros. Si me voy a preguntar cosas de cacharro. Y eso pues no soy el number one. Pero cualquier duda de tema. Ya sabéis. De baterías. De cacharro. Resistencia. Todo eso. Más o menos. A ver. Ando renegando con el ato. Imagino que tienes algún problema con algún atomizado. A ver. ¿Qué problema tienes y con qué ato? A ver si te podemos ayudar entre. Entre aquí un servidor y los que están por el chat. Que además saben bastante los que están por ahí. Hola Roberto. Juan. Las tuyas te las callas. A saber qué pregunta me hacen. Se me ha ido la calada por otro lado. Hola Roberto. TFV8. Madre mía. Súper claromizador. ¿Qué te pasa con la resistencia del TFV8? Que gastan mucho el líquido. Ah. La resist reparable. Vale. Una base reparable del TFV8. ¿Qué te pasa con ella? A mí no me gustan mucho los... Las bases reparables de los... Yo ya he tenido problemas con algunos atomizadores. Con las bases reparables de claromizadores. Hay que tener... Muchas veces dan problemas porque no hacen bien... No hacen bien contacto. ¿Vale? Todos sabemos que las bases reparables van en roscas en las bases de los atomizadores. Y por norma general. El pin de la conexión 510. El pin del positivo. El que va en el medio. Hace una conexión. Digamos. Al enroscar la resistencia. Hace una conexión sobre ese pin. ¿Vale? Entonces. Muchísimas veces. Esa conexión no es lo suficientemente firme. No queda lo suficientemente firme. Entonces. Cuando utilizamos bases reparables. Llevan el mismo sistema. No es un pin que vaya enroscado físicamente al positivo. Como pasa en los atomizadores reparables. En los claromizadores. Esa conexión muchas veces falla. No me gusta mucho ese tipo de bases. Y a mí me han dado problemas. Mirarlo siempre. Ese tipo de conexión. Que esté limpio. Que sea firme. Yo a veces lo solucionaba. Haciéndole un poco de presión. En el pin. Para que hiciera presión contra la resistencia. Para que pasara bien la corriente. A ver. Dice aquí Martín. Que provoca una resistencia. No puede conseguir buen sabor. Imagino que es que le has hecho un setup. Y no consigues que te dé buen sabor. Si le haces un. Hola titos. Si le haces un setup medianamente en condiciones. Debería de irte mejor. Que las resistencias comerciales. Siempre un atomizador reparable. Suele tener mejor sabor. Que las resistencias comerciales. En algunos casos. Algunas resistencias comerciales. Vienen bastante bien. Y funcionan bastante bien. Pero. Si le haces un setup como un reparable. Con un hilo en condiciones. Colocándolo al algodón bien. Como si fuera un atomizador reparable normal. Y lo colocas todo en condiciones. Baja los niajes correctos. Utilizas la potencia correcta y todo. Debería de funcionarte. A lo mejor. En un TFV8. Vas a conseguir menos producción de vapor. Que consigues con las comerciales. Casi seguro. Pero en cuanto a sabor. Que es el problema que dice. Que estás diciendo. Deberías de tener buen sabor. Deberías de tener buen sabor. Al tú hacerlo reparado. De todas maneras. Ese tipo de atomizadores. Tienen chimeneas. Muy gordas y demás. Y aunque lo montes bien montado. La verdad es que no te va. No te va a dar el sabor. Que te dé un RTA puro. Porque son claromizadores. Que están hechos para. Muchísima potencia. Ese claromizador. Entonces al ponerle una base. Aunque sea reparable. Nunca va a llegar al sabor. De un de estos puro. Perdón. De un reparable puro. A ver. Espérate que no me corra mucho el chat. Porque aquí había una pregunta. De Javier Cuesta. Un BF económico. Pues mira. 10 pavos. Aquí te lo pongo. Como llevo retraso. No sé si lo estoy viendo. Es que me tengo que acostumbrar a esto. No me estoy viendo por el Hangout. Estoy viendo por la pantalla de visión de YouTube. Este cacharro. 10 pavitos. El S-Rabbit de este clon. 10 pavos. Su tapichuela. Una batería. Y esto va. Como un puñetero. Tiro. Tengo montado aquí en el single coil de 0.24 o 0.25 por ahí. Y va como un cañón. Está la pila a la misma medida de carga. Y va muy bien. Si te quieres guiar a originales. Este de Hugo Vapor. El de Hugo Vapor que hay. De una batería también. También va muy bien. El Atena. El Atena. Tengo pendiente un vídeo del Atena. Porque a mí me dio problema. Pero la mayoría de la gente no le da problema. Algunos vienen con un poquito de problema de contacto. Entre la pletina y el cabezal. Pero el Atena. Una vez que lo tienes digamos ajustado. Va bastante bien. El mío. Al día siguiente de llegar. Me dejó de funcionar. Pero. Pero le hice esas ñapillas y demás. Y ha quedado bien. Quiero hacer un vídeo del desmontaje. Porque también tiene. El polo positivo. Donde va el. El tubito de la botellita Boton Feeder. Está un poquillo dura. Y demás. Incluso ha habido gente que me ha. Me ha preguntado. Cómo desmontarla. Y. Y nada. Y eso. Quiero hacer un vídeo del desmontaje. Y de cómo solucionar. El problema este de conexión. Que me dio a mí. No sé. Yo sé que ha habido más gente que. Que le ha dado ese problema de conexión. Sobre todo tema de. De arcos. De que hace. Arcos voltaico. Entre la pletina y el cabezal. Y genera una zona digamos quemada. Que al final. No hace buen contacto. Una vez que se queda todo bien. Va muy bien en la Atena también. Y si tienes la suerte. De que no te pasa desde el principio. Pues mejor. A ver. Tito. Canina. Gracias por los vídeos. El Bob Mod. Voy a hacerme el mío. Aquí tengo el. Sigue funcionando. La versión final del box. Sigue aquí funcionando. Aquí lo tenéis. Bueno. Le puse aquí una. Una fundita aquí a los cables. Eso para que se vea un poco menos. Y eso para que quede un poco mejor. Pero está tal como lo viste en el vídeo. Les da muchísima caña. Y aquí sigue funcionando como un campeón. Así que el. Acordaros. El segundo esquema de conexión. No el primero. El primero fue un fail. El. La. Lo diré. El transistor. Que os dije en segunda instancia. El que os puse el nombre y demás en el último de los vídeos. En ese. Ese es el que va bien. A ver. Y sí hombre. Anímate. Titos. Anímate. Te haces el. Te haces uno. Perfecto. Ahora además. Ya os adelanto que. Me vienen de camino piezas. Para el primero que dio fallo. Hacer otro proyecto. Una modificación bastante grande sobre el proyecto. Y ese al final sale. Y si no me quedo yo con las ganas de que. De que funcione. Martín. Con ocho tipos de residencias. Todas nuevas. Ocho tipos de residencias. Todas nuevas. Imagino que esos ocho tipos de residencias. Las has puesto todas. Te refieres a la base. Reparable. Pues. Si no te da ninguno. Buen sabor. Pues no sé. Pues. La verdad es que. O algo estás haciendo. Recurrentemente mal. O sea. Siempre estás colocando mal el algodón. O estás colocando demasiado algodón. O algo de eso. O. O. Como te digo. Ese claramizador. Muy buen sabor. No te va a dar. Nunca. O sea. Un sabor estupendo. No te lo va a dar nunca. Pero si debería darte un saborcillo. Hombre. Por lo menos. Tanto como que sea malo. No. Tanto que sea malo. No. Debería de darte un. Un saborcito. Apañadillo. A ver. Ya me he corrido aquí. Esto para arriba. Y se me han ido aquí todas las. A ver. Sigo leyendo por aquí. Pin, pin, pin. A ver. Aquí. Vale. Ya. A ver si le voy cogiendo un poquito. Ah no. Se me va abajo del todo. Bueno. Me saltaré preguntas casi seguro. A ver cómo lo voy haciendo para que. Alguna preguntilla por aquí o algo. ¿El Atena no hacía chispas? Sí. Imagino que esta pregunta la has puesto antes de que comentara eso. Sí. Me hacía unas chispas brutales. O sea. Chispas entre la peltina y el. Perdón. Entre el cabezal y la propia caja del box. O sea. Unas chispas de centímetro, centímetro y pico. Y después. Eso era de vez en cuando. Y siempre hacía chispas entre la peltina y el cabezal. Al día siguiente dejó de funcionar. Y. Y como os he dicho. Lo desmonté. Ajusté un poco la peltina. Y. Y ya va bien. La verdad que va bien. Y va. Va bastante bien. No es el mejor del mundo. Pero. Para el precio que tiene va bastante bien. Y después. En cuanto a fabricación. Es un cacharro que está bien. Tiene un poquito de. Desajuste en las tapas y demás. Pero por lo que vale. Y al ser de aluminio y demás. La verdad que tiene unas calidades bastante. Bastante bien. La verdad que yo no me quejo. Por lo que vale. A ver. Cheetah 2. De 10. Con la misma resistencia. Que. A qué se puede deber. Pues. Imagino que hablas. Que con la misma resistencia. Que le pones al TFV. Te va mal. O sea. Te va bien en el Cheetah. Pues ya te digo. O algo estás haciendo recurrentemente mal. En el. En la base reparable del. Del TFV 8. Eso. Y. Porque si en el Cheetah te va bien. Algo. Algo hay mal ahí. La verdad que no sé. Pero ya te digo. Que nunca vas a alcanzar el sabor. Por ejemplo. De un Cheetah 2. En el Cheetah 2. Yo tengo el mío por ahí. Da un sabor estupendo. Y. En el TFV 8. Nunca vas a conseguir un sabor igual. Pero. Tampoco para que sea malo. Debería ser menos intenso. Un vapor menos denso. Todas esas cosas sí. Pero. Tampoco. Si es malo. Es que algo estás haciendo por ahí. Mal. Javier. Cuesta donde has comprado ese Rabi. Lo compré por. Por internet. En. En 3FVAPE. De hecho. Me vienen dos más de camino. Que uno. Bueno. Uno ya se lo ha agenciado a mi. Mi hermano. Y. Bueno. Aunque creo recordar que este también me lo ha agenciado yo de él. Sí. Creo que sí. Bueno. Tengo este. Y he pedido otro más. Porque la verdad que por 10 pavos. Va. Va estupendo. Hay dos modelos. Uno más barato. Otro más caro. Son prácticamente iguales. Mi hermano. Uno era de los baratos. Todo el caro. Y los hemos estado poniéndonos al lado de otro. Y son idénticos. O sea. Que los dos modelos. Uno que vale 10 euros. Y otro que vale unos 11. Pues. Va bien. La verdad es que va muy bien. Va mejor que la Atena. Ya lo digo de entrada. Yo lo uso mucho más que la Atena. De hecho. Es el que tengo aquí. Y la Atena está. Está guardado. Angelito que se va. Muy bien. Adiós. Que no sé si se va. Parece que sí se va. A ver. ¿Qué más? Mira. Rafa Barrio. Un compi. ¿Qué te han puesto los reyes? Va a pedirle. Pues. De vapeo. Mira. De vapeo. No me han traído cacharros. Pero me han traído una camiseta. Una camiseta con mi logo aquí. Así grande. Y en la espalda así de grande. Mucho más grande. Y una. Una sudadera. También con. Con los mismos logos. En el pecho y en la espalda. Eso es lo que me han traído de. De vapeo. Pero cacharros. Ninguno. Que casi. Que hubiera preferido los cacharros. Pero. Está bien. ¿Qué Atena me recomiendas? Para un buen sabor. Pues mira. Has comentado por ahí. Martín. Que. Tienes el Chita 2. El Chita 2 va estupendo. Da un sabor muy bueno. Muy bueno. Si te refieres a tanque. Pónmelo. Que ahora cuando vea la pregunta. Te lo. Te lo contesto. Hombre. Ichi. Madre mía. No. Ha venido la conchi. ¿Qué pasa Ichi? Feliz año hombre. Que hace yo unos cuantos días que no te veo. A ver si. A ver si coincidimos. ¿Qué quieres una qué? Camiseta. Sí hombre. Claro. Si tengo solo una. Mamón. Tengo una camiseta y una sudadera. ¿Con tanque te refieres? Pues. Mira Martín. Estoy probando ahora uno. Te voy a dar un adelanto de la revisión. Estoy probando uno que me está funcionando estupendamente. A ver si. No se va a enfocar porque esta cámara no tiene autofocus ni nada. Pero. Es este. Le voy a hacer un vídeo porque estoy contento con él. Es single coil. Es un atomizador single coil. A mí me gustan mucho los atomizadores single coil. Los tanques single coil. Y este me está yendo muy bien. Es el Crius 2. El OBS Crius 2. Me está yendo muy bien. Sabor muy bien. A mí TRC. Bastante gordita. Yo le he hecho un setup un poquito conservador. Y estoy papeando con él a 40, 45 vatios. Bastante, bastante bien. Y te lo. La verdad que este te lo recomiendo. De lo así de lo que es. Novedoso de lo que ya he probado últimamente. Me está gustando mucho. Es uno, por ejemplo, que. Que podrías pillar. Además, se puede encontrar por ahí. Barato. Se puede encontrar relativamente barato. Online hablando siempre. Y estoy contento con él. Este va de lujo. La verdad que está muy bien. Tiene sus pegas como todo. Parece que a estos chinos no les gusta hacer nada bien a la primera. Todo hay que hacerlo con pegas. Porque parece que se lo hacen todo perfecto. Se hunde el mundo. No lo sé. La verdad que no sé qué problema tienen con hacer las cosas bien. Pero siempre meten las patas. Incluso a veces en las mismas cosas siempre. El déjà vu. Pones bellavu. Imagino que dices el déjà vu. El déjà vu va muy bien también. Por lo que tengo entendido. Yo no lo he probado. Por lo que tengo entendido va muy bien el déjà vu también. Y imagino que lo que me estás preguntando. Si tienes este FV8 y demás. Te estarás preguntando más por atomizadores rollo dual coil y demás. Se ve que te gusta un poco la caña. Más tranquilito. Más tranquilito. La verdad que no le echo el ojo mucho a atomizadores que sean dual coil y demás. Pero el déjà vu va muy bien. Va muy bien. Mira, aquí te dice Tito que va muy bien. Te lo recomienda. Y Tito es un tío que sabe de esto un poquito. Así que yo es que en esos atomizadores así, digamos algo burro, no me suelo fijar demasiado. Son atomizadores que los veo, los conozco, veo sus vídeos y demás, pero no les echo mucho el ojo porque yo soy más de tanques single coil para vapear a potencias intermedias porque son los que me llevo a la calle. Ya en RDA es otro tema. Hay RDAs que son los que suelo usar en casa. Si tengo RDAs alguno un poquito más brutos, el apo que tengo aquí puesto en mi cajita o no sé. Otros que tengo, la verdad es que lo que tengo aquí encima he hecho limpieza porque estoy esperando que me pongan la fibra y he hecho limpieza aquí encima para que cuando venga el técnico no se eche la mano a la cabeza de si estoy aquí preparando drogas o algo. Así que no tengo aquí ahora mismo mucha cosa, lo tengo todo aquí arriba medianamente ordenado. Mi mujer está contenta. Así que nada, que van a sacar un nuevo Bachelor, lo he visto, lo he visto. De hecho ya lo he visto en vídeo funcionando con él. El Bachelor primero, yo tuve las dos versiones, el grande y el otro pequeño y el mini. Y fue un atomizador que me gustó. Fue un atomizador que me gustó. El Bachelor en su día me gustó el rollo de sin postes y demás. Era un poco puñetero el drenaje, el primero. Muy, muy, muy certero en... Que estuviera flojito pero que tapara completamente las entradas de líquido. Era tener un setup un poquito complicado. Que a mí no me gustan los setups que sean demasiado complejos. Me gustan los setups simples, cosas que vayan al sitio y que el atomizador funcione. Pero cuando le ponía todo en el sitio iba bien. Iba bien, la verdad que iba... Iba bastante bien. Y la recarga aquella deslizando para el lado iba de puñetera madre. Yo sigo teniendo los dos también, Tito. Lo que pasa es que los tengo ahora mismo en desuso. Los tengo en el baúl de los recuerdos, digamos. Los que tengo... Siempre tengo aquí unos 20 atomizadores que son los que tengo en rotación. Y los que ya no me queda sitio para meter esos 20. Los voy sacando y los guardo en unas cajitas que tengo ahí con todo lo que ya no uso. Y ya te digo, tengo el grande y el pequeño. Los dos los probé. Y tengo buenos recuerdos de él. La verdad la recarga muy correcta. Iba todo bastante bien. Un poquito puñetero el setup. Y eso es la única pega que la encontraba yo. Pues Martín dice que no lo puedes conseguir en Argentina. No sé qué atomizadores tendréis por allí. Porque sé que muchos países tienen problemas de acceso a estos productos. ¿Vale? Entonces, no sé deciros si además de tenéis problemas de acceso a esas cosas. Y las tiendas no traen demasiadas cosas. Y no verlo. Y todos esos problemas que tenéis. La verdad es que de los cacharros que está saliendo últimamente. Si te gustan así dual coil y demás. Que son la mayoría. Más difícil lo tenemos los que nos gustan los atos single coil y estas cosas. Lo tenemos un poquito más complicado. Porque hay menos novedades. Pero si te gustan los dual coil y demás. De todas las novedades que van saliendo hoy en día. Es raro el atomizador que no funciona meridianamente bien. Que no funciona meridianamente bien. Por lo menos no son cagadas de libro. Parece que últimamente las cosas las sacan más o menos bien. Este, por ejemplo, como os digo. Tiene una peguita. Pero la peguita simplemente es la única que tiene. Es que el drip viene súper flojo. Aparte que estéticamente es como color así madera. Y puede haber gente que no le guste. Pero el drip viene. O sea, que es que se me ha caído. Me lo saco del bolsillo. Se me queda el drip en el bolsillo. O ayer me hice así. Se me quedó un poquito el drip pegado en el labio. Y se me vino el drip. Y se me cayó al suelo. Y lo meto el atomizador en mi bolsa que me voy a la calle. Y se me cae dentro de la bolsa y se queda adentro. Entonces, tienen pequillas. Pero bueno, es solo el drip. En este caso es solo el drip. Ojalá todos los problemas fueran por ahí. Me costó este alrededor de unos 16 o 17 euros. Pero me costó en Gearbest. Que por cierto, también me tardó bastante en llegar. Me llegó junto con el WT75D. Que le hice el vídeo hace poco. Hablamos cositas juntas. Y tardó bastante en llegar. Tardó un poquito en llegar. Gearbest está teniendo problemas con los envíos. No sé por qué. Están tardando tanto. Pero fue económico. En Gearbest, ya te digo, unos 16 o 17 euros o por ahí. Me costó. Así que nada. Voy a ir. Son ya casi las 10. Bueno. Voy a ir colgando. Si no molesta. Voy a ir cortando por aquí. Y nada. Espero. No habéis habido mucha gente. Pero entiendo que ha sido también por la cagada mía de haber cortado el directo. Si hubiera mantenido el directo, seguramente habría más personas por aquí. Y estaremos interactuando con un poquito más de personas. Habéis quedado solo unos cuantos y tal que habéis enganchado por ahí. Y a los que habéis estado por aquí. Y a todos los que habéis estado antes. Y a todos los que habéis visto en los vídeos. Muchísimas gracias. ¿Vale? Nada. Hemos empezado el año ahora. Esta tarde me tenía que haber puesto a grabar algo. No lo he hecho. Así que mañana me toca grabar algo por la mañana. Porque no tengo nada ahora mismo grabado. Y tengo varias cositas ahí pendientes. Mañana grabaré algo para que vaya saliendo vídeos. Para que no se pierda el ritmo. Que hemos estado estos días de reyes saliendo, entrando. Y no. La verdad que no he tenido mucho tiempo libre. Así que. Que nada. Me despido. Martín. Lo compré en Gearbest. En Gearbest. Búscala en la página. Cruz 2. Ahí fue cuando me lo compré. Lo tienes en negro y en plata. En los dos colores. Así que nada. Me despido de vosotros. Nos vemos muy pronto en los vídeos. ¿Vale? Así que nada. Un saludo. Y nos vemos. Hasta otra.